Vamos adelante Por seguir la voz de un latido y vivir Con el compromiso de la ayuda y de la entrega Vendaval de esperanza y solidaridad Con el reto de ser aire puro en las trincheras La diferencia del patinaje con respecto a correr es diferente Porque primero no hay golpe como corriendo Entonces en ese sentido posiblemente sea hasta menos lesivo, menos implosivo Y luego me gusta mucho la sensación de velocidad Que te da el aire en la cara, que eso muchas veces corriendo no lo sientes Bueno, salvo que haga viento, pero no puedes alcanzar grandes velocidades Como para tener esa sensación Pero me gusta, me gusta esa sensación de velocidad Y supongo que cuando ya uno controla la técnica tiene que ser fantástico El poder tener ese dominio y ese control del tiempo, del espacio Tiene que ser muy, muy bonito Y que tú, que despierta tantos como tú Voluntarios, la generación del sí se puede Por el pan, por la sed, por estar...